Actualmente se tiene abierta la convocatoria para un diplomado en teatro-pedagogía en la Universidad de Antioquia C.D. Sonzón. Este diplomado hace parte de un proyecto de investigación avalado por la Facultad Nacional de Salud Pública. Consiste en un primer momento en formar un grupo de personas interesadas y que les guste el teatro. A través de este proceso de formación lo que queremos entrar a investigar es si estas acciones artísticas o expresiones artísticas influyen o no en la salud mental de las personas. Esta es una propuesta de investigación para una tesis doctoral de una docente de la Facultad y en el cual nosotros vamos a actuar como co-investigadores. La reunión informativa sobre en qué consiste la teatro-pedagogía, el objetivo, horarios de formación, los módulos que vamos a cursar, la vamos a dar este martes 20 de marzo a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura. Especialmente convocamos a las personas de Coredi, la Universidad de Antioquia y personas interesadas en este tema para que nos acompañen y reciban toda la información de parte de las docentes y de la Universidad de Antioquia. De otra parte, se encuentran abiertas las inscripciones a los semilleros de extensión de natación y tecondo. Entonces hacemos un llamado muy especial a aquellas personas, los jóvenes que deseen hacer parte del semillero de tecondo para que se inscriban en la Universidad de Antioquia. Lo pueden hacer a través del teléfono, a la vía telefónica, al 869-3101 y ahí nos dan sus datos. Nosotros ya los contactaremos y les indicaremos las fechas de inicio que ya conjuntamente coordenemos con el docente encargado del semillero. Y también están abiertas las inscripciones para el semillero de natación. Este semestre lo vamos a realizar los domingos, entonces este es para todas las personas interesadas, ninguno de los dos semilleros tiene costo alguno, entonces los invitamos a que hagan parte de la Universidad a través de los procesos de formación, en este caso en tecondo y en natación.